El navegante de emociones Estas son las aventuras de Alicia Siento tanto andar como el Quijote contra el viento Tanto miedo de vivir en la aventura De tratar de ser feliz con mi locura Antonio Bres como el sombrerero loco Rey Momo de Mitáporá Pareja portabandera Carmen y Ramón Como los padres del sombrerero El jardín de la reina Interpretado por Clara Galarza Mamá Mitáporá El mundo imaginario de Alicia Se sitúa en el país de las maravillas A través del espejo Donde aparecen más personajes El tiempo Interpretado por Norma Torales Con parso humorística Mitáporá Capitán y nacional de Canabá La oruga azul Interpretado por Ana Laura Acevedo Queremos contar también a la comparsa humorística Mitáforá Creada por Miguel Mosqueda en 2018 Situada en el barrio Río Paraná Con más de 60 integrantes De diferentes barrios de la ciudad de Corrientes Mitáforá nos presenta Un representante infantil Luz Gallardo Como Alicia Guerrera Y su representante mayor María Boroni En el papel de la reina blanca Aquí está el semillero de Mitáforá Vamos arriba a las palmas ¡Esto! La felicidad del carnaval barrial Está haciendo su paso Ahí está Ángela Alejandra En la agrupación musical América Se armó el baile Se armó, se armó en el palco oficial ¡Vamos! El baile y la diversión Le voy a contar, Viviana Sí Ángel Portillo Es el creador de muchísimos temas De muchas comparsas y agrupaciones Y del tema que representa el carnaval barrial ¡Fuerte el aplauso para Ángel Portillo! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Y del tema homenaje al flaco Kosariki Aquí corriente Exactamente, así es Con todo el honor y todo el homenaje que él se merece Continuamos porque este año Con ustedes Mitáforá Nos presenta el navegante de emociones Desde el barrio Río Paraná Con 62 integrantes Mitáforá Vamos José San ¿Cómo está bailando hoy? No se cansa, no se cansa José En esta última noche Poniendo toda la garra Ahí estamos Muy bien, ahí está la diversión Vamos doctor Aplaudimos 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 todos A los representantes de Mitáforá Y seguimos acompañando Desde los diferentes barrios de la capital de corrientes Que se hicieron presente en esta última noche de carnaval ¿Cómo se encuentra doctor José San? ¿Cómo está pasando en esta última noche aquí en corrientes? Feliz, feliz con la compañía de todos los vecinos Y sobre todo los comparseros que están derramando muchísima alegría Generando esto una gran fiesta de la ciudad ¿Es lo que esperabas en este tiempo junto a todo tu equipo de trabajo? Sí, la verdad que trabajamos mucho junto a la dirigente, las comparsas Los comparseros que están con toda la energía puesta acá Y esto se vive con todos los vecinos y todos los turistas que vienen a compartir con nosotros Viva el carnaval, feliz carnaval para todos Presentamos una vez más Mitáforá Fuerte los aplausos Me parece que José San, el año que viene, viene a presentar las comparsas Así es, sumamos un conductor Así es, continuamos con Mitáforá En esta última noche Desde el barrio Río Paraná Con sus 62 integrantes y su escuela de samba Así los despedimos Con un fuerte aplauso Gracias Gracias Mi universo paralelo